Hemos estado esperando este momento durante casi todas las secas y aunque el temporal de secas es parte de la naturaleza hoy oficialmente estamos ya en pleno temporal de lluvias y de esta manera le decimos adiós a por lo menos 35 36 grados de calor que estaba haciendo en los últimos días pero sobre todo en las noches calor sin poder dormir yo me acomodaba bien al pie de una ventana en el piso y nada ahora ya tenemos por lo menos estamos hablando de 22 grados es lo que viene gracias a las lluvias en Nuevo León ya está cayendo mucha agua los niveles de las presas se están recuperando y esto seguramente a todas las empresas de refrescos cervezas pues es una buena noticia porque son ellos los máximos consumidores de agua no lo olviden por un litro de refresco se necesitan por lo menos cuatro litros y medio de agua son las cosas que más agua consumen no nada más son las aguacateras como de pronto se saca en las redes sociales no son de hecho los refrescos las cervezas las bebidas gaseosas las que consumen muchísima agua se espera que este día de lluvia sea todo el día casi toda la noche mañana todo el día y casi toda la noche ya está pasado mañana casi tres días de lluvia constante lloviznita se va se quita y así vamos a estar ya se antoja el chocolatito caliente pasa como en mexicali en mexicali nomás sale una nube ya todos empiezan a publicar que quieren un chocolatito caliente con unas conchas por favor hombre aquí ya está lloviendo poco a poquito está cayendo una lloviznita a medio día es cuando se espera que esté lloviendo más constantemente así que no vamos a ver el sol por lo menos en dos días el agua nos está jugando el dedo en la boca amigos suspenso porque no ha llovido mucho solo fue lloviznada de hace rato y es que dicen que la tormenta tropical según ciclón se está desviando se está moviendo diferente pero lo que sí es cierto es de que para la noche tarde noche si va a llover más y casi toda la noche está pronosticado lluvia hasta mañana puede ser que sí puede ser que no caray esto ya se pone como que en veremos miren allá se ve aquella nubazón es la única que se ve como que ahorita prometedora de que va a soltar agua creo yo que va a soltar agua ahorita esa es todo pero de ahí en más no hay más este promesa de lluvia en estos momentos en estos momentos pero al rato sí ojalá ahorita vamos a ver mientras amo a comer vamos a ver qué hicieron de comer qué 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 tú qué no haces peinado como se peina que hay de comer a ver que es lentejas a quien le gustan las lentejas pero que crees no llegue a las tortillas se me olvido se me olvidó si lo vi pero cuando hasta les dije esto vamos a llegar a las tortillas de aquí para allá y le dije a Mateo tu te bajas para que las compres y que se me olvida pues ni modo no vamos a tomar tortillas ahora ya no hay de ninguna ni de las que ya están echadas a perder de ahí no las tire ah pero hay tostadas hay tostadillas para mezclarle a las lentejas y es que nosotros los mexicanos bueno no se si los mexicanos no se si los de Honduras los de El Salvador los de cualquier otro lugar acostumbran las tortillas como muchos de nosotros pero casi todos los mexicanos no comemos a gusto si no estamos comiendo tortilla si o no si o no si no comemos tortilla como que no estamos a gusto ya va a retoñar el zacate acá afuera también entonces este pues nosotros aquí ya estamos listos miren aquí tengo yo mi mi piragua o como se llama para la lluvia para un impermeable para que quiere uno estar saliendo y está lloviendo bueno pero pues ya son los primeros días de lluvia son los primeros días de que ya tiene que llover diario prácticamente y ya se prepara uno para eso casi todo mundo ya sembró casi todo mundo sembró y en el nombre sea de Dios que haya buena lluvia buena cosecha pero el clima si mejoró ahorita quiso sentirse calientito porque se disipó un poquito las nubes leve no ha salido el sol pero si se disipó un poquito y como que la resolana sofoca y entonces así pero ya en la noche seguro va a estar fresco para dormir más a gusto oigan por cierto miren les quiero mostrar esto ah no acá está acá está el otro este quiero mostrarles yo a ustedes mi nieve favorita yo creo y me atrevo a decirlo por mucho es la mejor nieve de yogur que ustedes puedan probar la verdad yo creo que es la mejor nieve de yogur que ustedes pueden probar yo compro de al litro la pregunta es donde bueno en isla huacán de los membrillos existe una paletería que está en una pura esquina déjenme checar que calle es y ahorita les digo está entre la calle el nijayote y obregón que de hecho es calle obregón número 143 miren así se va a ver ok paletería danis la encuentran en google maps paletería danis y se la huacán de los membrillos busquenla y pregunten por la nieve de yogur el litro sale creo que si no estoy mal 120 pesos si no es que 130 no sé pero yo cuando voy pido dos litros y paletas y al último me hacen la cuenta y no sé cuánto fue pero no se van a arrepentir es una nieve deliciosa la mejor nieve de yogur que yo he probado está allí y yo les recomiendo que compren de al litro o medio litro lo que ustedes quieran pero les recomiendo y si la quieren probar ahí mismo cómprense un cono y ya llevan pero cuando se la lleven hay que ponerla a congelar pues porque se aguada en el camino un poco pero la congelan bien congelada y van a ver que delicia de nieve a mí la verdad me encanta además que está hecha con leche que ellos mismos ordeñan no, no, no está riquísima es leche de, uy no más nieve de yogur con fresa les va a encantar se los aseguro las paletas no se diga las paletas están riquísimas ahí en paletería danis se las recomiendo ampliamente de verdad conozcanlas no se van a arrepentir se los aseguro sí, ya sé que muchos van a estar diciendo algunos quítate el sombrero para comer hombre ni en su casa puede hacer uno lo que uno quiere o sea no puedo yo en mi casa yo aquí comer con sombrero puesto qué vamos a hacer dios mío qué vamos a hacer jajaja 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 a qué se le da risa eso se ve casi en todos los videos de la gente he visto otros videos otros canales y así como hay muchas personas que les gusta ver y pues si algo no les gusta pues lo dejan pasar porque pues les gusta el contenido les cae bien la persona pero he visto contenidos he visto videos donde les llueven los comentarios que no te sientes así pero mira cómo se sienta pero mira cómo qué respetuoso pero mira lo que dijo y mira lo que está haciendo ven santicorle alcánzame hijo el trapo ese verde aquí está porque andan unas moscas busca el ese que se le echa para los animalitos para los insectos el de spray por allá dile a tu mamá que sé dónde está dele cayó una para echarles nomás aquí al cabo ahorita no hay comida y aparte no es más sí con este es repelente monos eso sí de una vez salió una gallina le hice un dicho vámonos vámonos moscas pero yo creo amigos y amigas que todas las familias tienen su modo de vivir su modo de ser por eso están en su casa o sea cuando la gente en su casa haga que si como come y está en su casa o sea en su casa puede hacer mi papá por ejemplo cuando él está en la casa no hombre si vieran como come nunca lo han visto comer de de veras como él come dele nunca lo han visto comer a mi papá de de veras como él come está igual que yo mi papá no come a gusto sino siente la boca llena de estar comiendo y cuando cuando lo invitan así a lugares así que le da pena le hace así bien fino bien bien tranquilito pero cuando cuando él come en la casa solo no vieran se sabrosea la comida rico yo creo que así debe de ser pues es que es obvio que uno cuida los modales aunque uno esté en su casa en su propia casa uno cuida ciertos modales pero por ejemplo cuando hay visita cuando ya está uno solo hasta en calzones se siente uno a la mesa a comer ¿por qué no? pues total está uno solo en la privacidad de su hogar como ¿por qué cuidar tanto detalle? no más que siempre miren a mí de soberbio no me bajan de prepotente de quién sabe cuánto pero pues normalmente eso comenta la gente que no le cae uno bien es todo como se me olvidaron las tortillas voy a le dije que se me hacen unas quesadillas y con quesadillas me voy a comer las lentas aquí casi no tenemos hora para comer no se crean que a veces que que se ya comió y yo andaba afuera llegué y pues órale pues un taco y ya los chiquillos también muy raro nos sentamos todos juntos porque los tiempos no nos dejan yo soy yo no tengo horas para comer yo no soy de que a las 3 sentarse a comer no yo si no tengo hambre no comas si no tengo hambre no como ese es el detalle 자연 bout nogalos un hermé sí disfrúe life estupén amén 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 mamere amén 1,2,3,3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,3,2,3. ¿No había lleno o qué? ¿Ya está frío? ¿Ya es bien? Bueno, ¿estaba fría? Sí Según edad No, así está bien, así ya Está buena ¿Quiénes nos estarán viendo ahorita, hombre? ¿Ya para que te sientas a comer también tú? No igual ¿Quiénes nos estarán viendo ahorita? ¿Y dónde? Fíjense que En Monterrey está inundado ya Es que de allá empezó Entró por Tamaulipas, Monterrey Viene desde el Golfo Del Golfo de México Por eso entró a Veracruz, Monterrey, Tamaulipas Y por eso aquí todavía no ha llegado bien Porque se movió tantito de trayectoria Pero en Monterrey Ya están inundados, ¿eh? Literalmente Ya están inundados Y mucha gente ya está publicando Alerta roja Auxilio Que estamos preocupados Monterrey es uno de los lugares Que en México ha sufrido más la sequía del agua Yo creo que en vez de quejarnos Deberíamos de agradecer Es cierto Lo material Que si se nos mojó la casa adentro Pues claro que Afecta Claro que se siente feo Claro que es pérdida Algunas cosas Pero realmente Necesitamos Más el agua La mosca De veras, hombre Necesitamos más el agua Que nada Dijo una amiga Preferible que nos inundemos A que nos quedemos un día sin agua Eso es cierto ¿Qué le pusiste arriba? Aguacate No, pero eso que se ve como chile en polvo Ah, le puse chiltepín No, yo que sé que es aguacate Ese tú crees que no No, pues en Aguacate Algo que no es común Pues el polvito Le puse chilito Chiltepín De esa en polvo Para que esté picocito Y pues sin tortillas Sirve que nos ponemos a dieta de tortillas ¿Tú qué estás haciendo en gimnasio? Pues apenas vamos empezando ¿Qué tanto hace Santi? Por lo menos se va manteniendo nublado todo el día No estoy haciendo tanta calor Como otros días pues también Ajá ¿Me estás echando con la quesadillita? No ¿Te llamó la atención a tortillas que agarran? Es que si se siente raro comer sin tortillas Ya me digas No, si Nomás le hace uno así Y ya le hacen con las alitas ¿De qué? Pélate Pues sí, hace falta la tortilla A comer a gusto Pero Ni modo Es curioso O sea que Y aquí no tenemos torteadora ¿Verdad? Que tengamos el hábito de las tortillas Casi para toda comida ¿No? Ya es costumbre también No me caí Este viento les parece muy así Costumbre pero Pero Por muy costumbre que sea O sea realmente Como que psicológicamente Sientes que no comiste O sea No te sientes lleno al 100% Te hace falta Algo raro Ajá, algo raro Pero hay comidas que sabes Que no lo llevan Y no la buscas No te lo pide el cuerpo pues Depende de la comida En Estados Unidos La mayoría de las personas Latinas, mexicanas Compran maseca Y hacen sus propias tortillas Porque allá Qué malas tortillas Son en la tienda Horrible En Estados Unidos Usan mucho la marca Misión ¿Verdad? Ajá Y es una de las peores Tortillas que hay Ahora Cuando he comido yo ya Digo Y me acuerdo Que estoy en Estados Unidos Y cualquier comida Que tú pidas No te dan tortillas O sea Allá no Allá es raro Que te den tortillas ¿Sí o no? A menos que tú pidas ¿No? Ah sí hay Pero te llevan de esas Y dices Tu nombre Sale o peor la cosa No sé si mejor No comer O sea Porque Porque quieres la sensación De estar masticando Tortilla para comer Y como sabes Que está mala Te quedas como en la misma No comes a gusto Sí Este Se acostumbran Pura pizza No Hamburguetas Y Lo que es como Comidas Y yo creo que Pues hacen lo que tú dices Tortean Aunque Creo que si hay tortillerías En algunos lugares No No En las casas En las casas particulares Cada quien Se hace sus comidas mexicanas O sea Y Que huevitos O sea Lo que uno costumbra Pero en restaurantes Pues en restaurantes Pues si no es Dennis Es Hamburguesas O comida china Comida oriental Comida árabe O sea Si hay comida Si llega a haber Si suele haber comida En Estados Unidos Diferente Nomás que Como que La La costumbre Del norteamericano Son comidas De repente Muy insípidas Pobrecitos Como que no saben Cocinar Los americanos Te fijas Que los gringuitos Es como que No saben cocinar Y lo que se cocina O lo que ellos Cocinan Todo es enlatado O sea Ellos se quitan De broncas Mejor compro Enlatado Lo caliento Y como Es lo que ellos Usan mucho Yo creo que eso Lo hacen los que Trabajan mucho Y no tienen tiempo De cocinar Y llegan así De rápido Y pues algo así Es que en Estados Unidos Así es la vida De hecho ¿Verdad? Pues si Y también Por ejemplo De trabajo De trabajo pues Allá es Levántate temprano Y vete Tienes el ¿Cómo se llama? El descanso Y a lo mejor Llevaste el lonche rápido Pero son cosas Muy así Estoy hablando De norteamericano El gringuito A mí en lo personal Yo nunca he conocido La vida privada De una familia De gringuitos Como para saber Si la mujer La que es la La gringuita Y todo Dice Ahora voy a hacer esto Comida de esto Y preparada Como los Como Como somos los mexicanos O a lo mejor Cada quien se prepara Lo suyo Que te iba a decir Lo que yo he visto También es que se cuidan Mucho en la alimentación Comen cosas muy sanas Ni tanto Te digo que comen Puro enlatado No pero Bueno Hay algunos Que comen enlatados Y otros se cuidan Mucho también A lo mejor Por eso no tiene Mucho sazón La comida Porque se cuidan Hasta de la sal Pero sabes ¿Por qué? Los que tú me dices Yo creo que son Como los retirados Casi todos los pensionados ¿Sí no? O sea ¿Por qué? Porque Porque ya pueden cocinar O sea ya pueden darse El tiempo de Qué comer Pero cuando estaban jóvenes Y de trabajo Y trabajaban Pues no Pero lo que yo voy No me ha tocado ver A mí una gringuita Que tú ves que Ah mira ahora hizo Esto Esta comida Diferente Y que la pruebas Y ah rica Tiene buena mano Para cocinar Casi no eh Casi no Los gringuitos Casi no cocinan No digo que todos Pero Como que La típica mujer Estadounidense No es De buena cocina ¿Por qué? Porque Para ahorrarse tiempo Y todo Comprarlo en la tanda Y sí Pues sí O sea Hacen otras cosas Por ejemplo Nosotros Las mujeres Muchas De acá de México Se dedican al hogar Entonces ellas Tienen mucha práctica En la cocina Hasta de tortear Y de todas las cosas Entonces ahí en Estados Unidos La vida no es así Se dedican más a trabajar Entonces no tienen Por eso Esa práctica De cocinar Por eso los mexicanos Por mucho Hacen otras cosas Somos mejores Como país mexicano Por la costumbre Las comidas Y los norteamericanos No lo van a negar Cuando vienen aquí Los que viven Por ejemplo Aquí en México Ajijic Y los pueblos mágicos Acostumbran La comida mexicana Cuando la prueban O sea Los sabores ¿Me entiendes? Porque ellos Puro enlatado Casi siempre Una vez te digo Que no se me olvide Un día Como una viejita Me invitó a una comida Y yo sí traía hambre Pero ellos Acostumbran mucho Camotes Enlatados Camote enlatado Con frijoles fritos Encima Ay hijo Y luego Usan unos aderezos O como Como si fueran Mermeladas Así encima Pero para la comida No dulces Pues No hombre Dije yo Esto comen Diario O sea Esto es cocinar Para ellos Dije yo No hombre Que bárbaro Honestamente Si me quedé Sacado de onda Y por eso Tengo el concepto De que Los gringuitos Casi no Cocinan Ahí están los que Muy Mi hermano cuida No es que los cuide De que él es el encargado De cuidarlos Pero él está muy Al pendiente de ellos Están mayores Los invita a comer Hacen mole Las comidas de acá Y no hombre Se relamen los dedos Ay pues Qué afortunados Ellos que los tienen De vecinos A gusto A gusto Prueban la comida De acá de México Verdad Y eso me gusta Le estás haciendo Ojo a la quesadilla Agárrala No, no quiero Le estoy echando el ojo Pero al aguacate A la quesadilla Agárrala Ahorita agarra Mira, mira Es que pues Si no te lo vas a comer Porque lo echamos a perder No, si no se va a echar a perder Yo ya me llené Como comí tarde Digo Almorcé tarde Por eso Pues bueno amigos Nosotros aquí estamos A expensas de la lluvia Ya queremos que llueva bien Yo pensé que a estas horas Ya iba a estar Un aguacero Así de Yo también A todo lo que da Dije yo no va a parar Pero Pues no Que de hecho Esta es la hora En la que dijeron Que iba a empezar a llover Pero es que Pues son pronósticos Pronósticos Es como A ver más o menos Creo que viene para acá Y si viene Va a llover así Pero no le atinen O sea Aparte el ciclón O la tormenta tropical Que anda Se mueve O sea Bien le hace así Y luego se regresa Y así Pero si vienen Aguas Si vienen lluvias Así que En el nombre sea de Dios Que llueva mucho Y como ya lo dije En vez de quejarnos Por el agua Hay que agradecer Y lo digo por nosotros Tenemos que aplicarlo Nosotros Porque a veces Uno se enfada Ay ya Que ya deje de llover Ay no Y no 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 Hay que agradecer Que está lloviendo Anda a decir Como dijiste El otro día No o sea Uno quiere la lluvia Y luego ya Quien sabe Que desastre irá a pasar Y Y ya no quieres Y es cuando uno dice Ay Como que ya no llueve Que ya estoy harto Del agua La verdad Y no Pero el año pasado No llovió casi A ver esto La Fíjate que ahorita Que fui allá En unos papeles Enfrente del lago De Chapala Que se ve una parte Ya ir hasta adentro Sin agua Ah pero hasta adentro Que si la ves Dices Toda no inventes O sea se va consumiendo Rápido Y es que Hay que decirlo Le sacan Agua a Chapala Creo que 6 millones De litros Por día Para abastecer Guadalajara Desde aquí Le sacan a Chapala Agua Para llevarse La Guadalajara Y yo creo que Yo creo que es tratada El agua Pero Tiene 70% Drenaje El agua de Chapala Es 70% Drenaje Para que tengan Cuidado en Guadalajara Si acostumbran Que déjale Tomo la llave Aguas Aguas Porque Si está difícil Mira aquí Nosotros estamos Comiendo lentejas Y pues mañana Pasado Van a ir a parar allá Aunque uno no quiera Pues no manda uno En eso Es la realidad Estaba comiendo Aguas Claro Bueno que ya casi acabaste Bueno amigos Nos vemos Yo estoy ansioso De que se venga Ese aguacero Para hacer un video Bonito sobre las lluvias Y ya se los estaré mostrando Cuídense mucho Nos vemos en uno Próximo Nos vemos Cuídense mucho Bye